Hola chicas y chicos, soy Adrián otra vez con este video un poco diferente Ya que quise probar una dinámica en mi Instagram La verdad yo no sabía que hacer, ahorita estoy como en un art blog y no tenía idea de que dibujar Pero me encontré con esta imagen de aquí y pensé que sería buena idea utilizarla para practicar expresiones Entonces la puse en mis historias de Instagram y pedí que la gente votara para poder elegir cual debería hacer Las elegidas que salieron fueron estas de aquí Entonces decidí practicarlas ya que no suelo hacer muchas expresiones así como que muy exageradas Normalmente la gente hace este tipo de cosas con no se es o con personajes originales Pero no, yo quise hacer esta parte conmigo, si lo que estoy dibujando es a mi Una versión un poco chibi, pero yo no diría que es chibi porque no es un chibi Es una versión un poco más caricaturizada de mi De hecho la imagen que tengo de perfil en Instagram y aquí en Youtube es un mini retrato mío Un busto, de hecho debe estar por aquí en la esquinita también Pero no sé, quise practicar esto conmigo y ya verán que hay cambios entre ese dibujo que hice de mi Y estos que estoy haciendo de mi ya que me cambié el cabello, ahora tengo el cabello medio morado Azul, no sé, el azul salió morado, un poco complicado eso de los tintes Y quería practicar esto porque como mi estilo no es completamente realista De hecho sigo pensando que mi estilo está como que entre realista, bueno tal vez no es realista Sino entre anime y cartoon, ya que todo el mundo, bueno no todo el mundo Pero muchos comenzamos dibujando animes y es que comenzaste por esto de los 2000 y tanto De los 2000 a dibujar y poco tiempo después quise deslindarme de ese estilo Y buscar algo que no fuera ni tan cartoon porque tampoco me gusta dibujar cosas cartoon Completamente, no sé, no me gusta, no me siento, ni siento que me salga ni me gusta mucho hacerlo Entonces, no sé, siento que mi estilo se ubica como que entre esos dos Bueno, era un poco obvio que al colocar esa imagen del principio en Instagram Todo el mundo iba a escoger las expresiones más exageradas de ahí Y de hecho las expresiones más exageradas fueron la de feliz No, de hecho la de feliz no, la de feliz fue como que un poco antes de completamente exagerado Fue la de triste, la de enojado, la de cansado no fue tan exagerada Pero la de sonrojado y asustado sí Y no sé, me costó un poco tratar de adaptarlas a mi estilo sin que pareciera una caricatura Que va a terminar pareciendo una caricatura, pero bueno Solo así iba a poder hacer esas expresiones tan locas Y al momento de dibujarlas, ya cuando las estaba digitalizando Me di cuenta en dos expresiones En un momento les voy a decir En las expresiones de triste Es como que súper, 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 súper triste Díganme si no se parece a esta escena Es como si estuviera Es como si estuviera gritando Nunca pede ser creada Bueno, no sé Fue algo muy parecido a eso Cuando lo tengo terminado en digital Siento que se parece a eso Y en la expresión de enojado Así como de súper, súper, súper enojado Díganme si no se parece a esto de aquí Solo tendría que hacerle el cuello más largo Para que tuviera esa similitud Y ahorita, bueno, en lo que se está pintando todo ahí en el video Quería decirles que Por llegar a los 5.000 No pensé llegar a los 5.000 tan rápido Quiero hacer una dinámica Que me han dicho Y que me parece interesante Y podría ser bueno Como para practicar diferentes estilos O diferentes personajes Que sería bueno para practicar diferentes estilos Y diferentes personajes Con diferentes características Un rehaciendo sus dibujos O rehaciendo dibujos de suscriptores Tal vez no me manden nada Pero sería interesante ver Si la gente que ve estos videos Como que le interesa Pueden mandarme los dibujos por No, bueno, no me los manden Simplemente súbanlos a Instagram O a Twitter Con el hashtag Déjenme pensar en un buen hashtag Pueden subirlo a Twitter A Instagram O aquí en YouTube Si tienen un video Y no lo pueden subir en alguno de esos Simplemente pongan en la descripción O en el título Mejor en la descripción Para que no se vea tan raro En un título Adrian redibuja Sí, súper original el hashtag Ya lo sé Pero un detalle chicos Si van a mandar dibujos Por favor Que sean personajes originales O si quieren algún personaje Personalizado No sé Como una Jamesona O una Spiderzona Pero no me manden fanarts De series Por favor Porque no tendría sentido Hacer un redraw De un fanart De un personaje ya existente De alguna serie Caricatura o anime No tiene sentido En este caso Mejor yo hago un fanart Me explico Si la mayoría que tienen Son fanart Si tienen al menos Un dibujo Que sea un personaje original O algo extra Que no tenga que ver Con una serie Ese Pónganlo Veamos si A la gente Le gusta lo que hago Y quiere Que redibuje algo suyo Creo que estoy viendo el video Estoy viendo la cara De Super La cara en la que Está súper avergonzado O algo así Y me acuerdo Que tuve varias Complicaciones con esa cara Porque Parecía como que Estaba muy tonto Se veía muy tonto No podía ser que los ojos Se vieran bien Pero bueno Supongo que El estar enamorado Se vuelve tonto No sé Esa sería la cara Que pondría al ver a mi crush Si tuviera uno Lo siento Me alteré Y también traté de hacer Estos como que Mucho más sencillos De los que suelo hacer Normalmente Ya que Simplemente son como Stickers de rostros De hecho después Pensé que podría ser Los stickers de whatsapp Y al final Le puse unas líneas Que podrían parecer Stickers De la vida real Pero bueno Eso dudo que pase O que alguien los quiera La cara de cansado Soy yo Perfectamente me representa Cuando no he dormido nada Y voy a una clase A las 7 de la mañana Ese soy yo Al llegar a la clase Y voy a aprovechar Este espacio También para contestar Una de las preguntas Que me están haciendo En los últimos videos Que subí Y ya he contestado Varias veces Pero la siguen haciendo El programa Que utilizo para dibujar Es Paint Tool C No, no dibujo con mouse Dibujo con esta cosita De la computadora Que traen las laptops De por sí Con la que manejas El cursor con el dedo Con ese dibujo Los pinceles Que utilizo para colorear Normalmente son El pincel de acrílico Y el agua al óleo Realmente no estoy seguro De como se llamen en inglés Porque sé que muchos Pueden tener el Paint Tool C En inglés Pero yo lo tengo en español Y así los agarro El acrílico Y el agua al óleo Normalmente no utilizo Pinceles como el de desenfocar Porque siento que no le dan Un buen acabado Y prefiero utilizar los otros Bueno, eso sería todo Por este video Espero que les haya gustado Esta pequeña práctica De expresiones Con personajes Un poco más Taricaturiescos O chivis Ya saben Si quieren que haga un redibujo Mándenmelo Con el hashtag Ya se me olvidó Cuál dije Pero lo voy a poner aquí abajo Tal vez elija Dos o tres Para el video En el que haga redibujando Sus dibujos Porque me cuesta un poco Hacerlos primero a mano Ah, esa es otra pregunta Que quería contestar Primero hago los dibujos a mano Les tomo una foto Y luego los paso digital Para ya poder digitalizarlos Entonces si me mandan Sus dibujos Es lo que voy a tener que hacer Tal vez escoja Dos o tres Para que no se me haga Tan largo el tiempo En lo que voy a tener que hacer eso Bien Eso es todo Bye Bye